La Comisión Nacional de Préstamos para Educación, CONAPE, aplaude la aprobación del Proyecto de Ley 22.841 Fortalecimiento de las Capacidades para Mejorar la Empleabilidad en los Jóvenes, el cual le permite a la entidad financiar cursos cortos en idiomas, habilidades o conocimientos, además de capacitaciones y certificaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Anteriormente, CONAPE solo podía otorgar créditos educativos para cursos técnicos, carreras de grado, pregrado y posgrado, todo amparado por universidades públicas o privadas. En el marco de la conmemoración del 45 aniversario, la entidad celebra la aprobación de esa iniciativa que le permite ampliar su oferta crediticia. El cual va a ampliar la gama de oferta de portafolio de servicio de CONAPE, por cuanto ya no solo vamos a poder financiar carreras técnicas para universitarias, universitarias de grado y pregrado y especialidades, sino también cursos cortos, habilidades, certificaciones nacionales e internacionales, que están siendo requeridas ampliamente por el mercado laboral y será una oportunidad para la reactivación económica de Costa Rica, porque en cuanto a estas personas, gracias a CONAPE podrán acceder a este tipo de capacitaciones y certificaciones e insertarse más rápidamente en el mercado laboral. La diputada del Partido de Restauración Nacional, Xiomara Rodríguez, aseguró que este proyecto nace como una forma de mitigar los altos índices de desempleo juvenil, los cuales alcanzan un 40%. Estamos muy satisfechos de ver que el Congreso nos pudo ayudar para que esto se convierta en una ley de la República y así ayudar a la gran cantidad, los más de 200 mil jóvenes desempleados en nuestro país. Y sabemos que por medio de esta reforma CONAPE, ellos van a poder ayudar a que los muchachos puedan financiar estas carreras, ya sea en idiomas, en Cisco, en programas como AutoCAD, que tanto lo están pidiendo a diferentes empresas, para que ellos puedan incorporarse a la fuerza laboral de nuestro país que tanto se necesita. Estamos muy satisfechos y esperamos de que esto pueda ser de ayuda para ellos. Este proyecto de ley refuerza las competencias de CONAPE y permite que las condiciones que ofrece la entidad para el financiamiento de la educación superior lleguen a más poblaciones con requerimientos de financiamiento para poder cumplir con su meta de formación. Los interesados en optar por un crédito para financiar cursos cortos, capacitaciones o certificaciones pueden visitar la página de CONAPE y realizar la solicitud en línea.